Hizo un gol de maravillas de zurda además, porque más allá de la recuperación, el tener la pelota, en abrir al adversario, en llevarlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, tomá celo con el pecho, Casco acomoda el cuerpo y mete un zurrazo como los dioses, maravilloso. Es cierto, Newell's se tranquiliza a partir de que en el comienzo mismo del partido ya estaba ganando 1 a 0, pero el asunto es que fue por más, sacó ventaja de los errores eventuales que pudo haber tenido, que tuvo, que Ramospe se queda esperando, mientras Muñoz la manda a guardar tras un pelotazo frontal largo, aparentemente sin mayores problemas, de ahí la desolación de Conde para con sus compañeros, aunque no hubo reproche, esto hay que decirlo. Ganaba Newell's, ganaba cómodamente, lo obligaba a Rafael a salirse del libreto, pero todavía, claro, faltaba mucho, porque, ¿saben? Cuando se produjo este gol de Muñoz, iban apenas 9 minutos. Tendría Rafaela la posibilidad, el Atlético, de acercarse. El gringo Jensen llega un poquitín tarde, albertengo lo primeré a penal. Ibera la manda a guardar, violento remate, del medio a la derecha de Guzmán, que prefiere jugarse del medio a la izquierda. Prometía y estaba cumpliendo el partido. Ya en el segundo tiempo, Newell's apareció mejor plantado, y además, jugando, superando a su adversario, con mucha velocidad en los momentos claves. Decíamos, un recuadro para el negro de Figueroa, pero está jugando muy bien, ¿no? Y puso este derechazo. Estaba jugando muy bien y puso este derechazo. Ya cuando se recuperaba tiempo, yo dije, gol de Guzmán. Porque lo ve a Tonso, después de recuperar una pelota aérea, Tonso que volvía después de mucho tiempo por la lesión. Se le escapa Rodales, acomoda el cuerpo, con toda frialdad lo ve a Maxi, y esta vez Maxi, parte interna del pie derecho.